¡Hablas a pasos! A ver, vamos con los comentarios, agradecerle, ya saben, manden sus comentarios si quieren que los leamos ahí, lo que pongan, lo vamos a pasar de donde sea. Walter Córdoba. Walter Córdoba 6418. Trabajo en una compañía de crucero. En medio del mar eres mi conexión con el Perú, qué chévere. Me tocó ir a un crucero, crucero de salsa, dice, hace dos años, tres años. Espectacular, espectacular. Cómo puede una embarcación estar en el medio de la nada. La pasé súper bien, me encontré con muchos trujianos que trabajaban en el crucero, eran cerca de 30, les regalé esos sublimes, me acuerdo que me llevé un montón. Un abrazo para la gente en los cruceros. Gracias, Walter. A ver, vamos con otro. José Miguel Ruiz Montes. Muy buen programa, Chabelo. Qué conchis. Vean celosados, que sigan los éxitos. Saludos para la batería de la Ciudad del Pescador. Zona 3 Bellavista, puro pelotero bravo. Saludos desde España. Te faltó ahí, puro pelotero bravo y choros. Ah, también mi padre, te tengo que golpear también. Un abrazo. Luis Alberto Martínez. Chungo, ya vuelve pronto. Si están ya tus entrevistas, son todo. No lo hagas larga. Un fuerte abrazo y que sigan rompiéndola. Un abrazo, Luisa. Gracias. Tirano 73. ¿No vas a seguir, me pregunta? No puedes, ya es hora. Ya estamos de vuelta, compadre. Ya estamos de vuelta. Tirano. ¿Qué tirano es? César Ponce. Esa gerencia lleva mucho tiempo de webbing. ¿Para cuándo los nuevos capítulos del 2024? Abrazo, Puchungo. Un abrazo, compadre. Y arrancamos ya. Ya vienen programas bien chéveres. Así que espérennos. Tío Puchungo, ya parece congresista. La hace más larga que jalada de elefante. ¿Qué dice esa hueva? Puta que mal creado. José Lviga, Marra, Macheco. ¿Qué hablas de esa cosa, compadre? Hay varios que ahorita han estornudado. Varios. Gregorio Quintín. Esa paso existe. Es un combinado con todos los invitados. Está muy vago, chavé. Un abrazo y esperando más entrevistas. Ya, Gregorio. Ahí viene, compadre. Gregorio. Había una serie, ¿no? Una película, Gregorio. Yo la veía siempre. Qué chévere, mi compadre, Gregorio. Oscar 2424. Renueven la Puchungo, dice. Estás a su madre. Renovado. Ocho años tengo. Yo he rosado. Este es buena gente del Boyce. Trabaja, pues, mano. Ya te extrañas. A paso, puta, que empezaste bien, compadre, con tu nombre. Estamos chambeando, compadre. La firma ha sido vagancia en la producción. Se han ido de vacaciones. Me dijeron, no, que queremos vacaciones, que acá no. Nadie nos paga las vacaciones. Me tiraron un poco a mí. Chuck Norris. Qué buena entrevista, Godine. Mi respeto a los dos. Godine. Me parejo, ¿no? Hasta que me falta mi gorro. Cuando me lo sirve. Voy a traer mi gorro después. Carlos Prada, 9214. Gracias, Puchungo. Buenas en la entrevista. Se nota que eres chévere. Demuestras cariño y respeto por las viejas glorias. Como debe ser. Ya tienes un suscriptor más. Ya saben. Gracias, gracias, Carlos. Inscríbanse, muchachos. Sus clic en la campanita. Y van a ver todas las entrevistas. Y pueden mandarnos saludos. Ahí vamos a leer todos. Dicen Chabelo, igual los leo, compadre. Me dicen Vago, igual los leo. Bueno, vamos con Alberto Mayuri. Saludos, Puchungo. Este tipo de entrevistas es lo que nos gusta. Después de una semana de chamba, un buen desestrés. Saludos desde Japón, Kanagawa. Manja, Japón. Un abrazo para la gente en Japón. Gracias, Alberto. Tenemos, ¿no? Japón, es España. Estados Unidos. Italia. Italia, son los que más manos nos ven. Gracias, gracias. Gracias a la gente en Japón. Un fuerte abrazo ya en Japón ahorita. Son las 11 de sábado acá. Están desmadrugada del domingo. Ya iré. Me encantaría. Tengo mi familia allá. Ya iré por allá en algún momento. Para el rico Japón. Franco Gallardo, 6869. Qué buena entrevista, tío Puchungal. Qué bueno que inviten a personajes de la música como Sergio George. Ataca a Sergio. Creo que es por el tío Alejandro, ¿no? Mágico, mágico. O mágico o el tío Alejandro. Uno de los dos. Qué bueno. Ya, eso no es mi broma, compadre. Arturo Malaber, 7535. Puchungal, saluditos a Domingo de Pata de Chaclacayo. Domingo de Pata de Chaclacayo. Chaclacayo, qué rico. Ya tengo gente amiga también. Un fuerte abrazo para la gente en el rico Chaclacayo. Ese clima es muy bueno para la gente con asma, dice, ¿no? Qué chévere. Ángel Falcón, 6213. Puchungo, saludos desde el rico Zapayal. Un cae de risa en la entrevista de Peluquita Severi y Balán. Pero lo de Chibolín fue a uno. Andrés Hurtado, compadre. No le diga Chibolín a Chibolín. Este, Zapayal. Oh, Zapayal. Yo he ido Zapayal a jugar. Por allá, por esa zona también creo que era Carlos Guido, me parece. Carlos Guido. ¿No? Pantorrión. Tenía dos tortugas en las pantorrías. José M. F. Sé que puede ser difícil, pero trata de invitar al Chemo El Solar. Un saludo desde Simi Valley, California. Ah, un fuerte abrazo a la gente en California. Bien ahí. Ya vamos a hablar en inglés próximamente. Go. Combalán, go. No sabía qué burro mi Combal. Este... Sí, Chemo nos encantaría, pero ahorita está por la selección medio complicado. Igual, en el momento en que me lo cruce, se lo voy a decir a Chemo. Sería bacán una conversación con Chemo. Trinche. Ah, este es Chemo. Trinche. Este lo conozco. Este es Benjamín Camp Chapadía. Este ha sido algo así como un carro. Ginete de mis... Ginete de mis caballos. Claro, o sea, cuentan las anotas de la hípica. Acuérdate de la mulita. Un abrazo a mi hermano. Puta, qué rico chismoso el tema. Un día ganamos una mulita, me había ido con una amiga. Estoy hablando de hace años. Ojo. La gente que conoce. La pelusa es al medio de la cancha donde corren los caballos. Y socios es al frente. Una pelusa es para la gente que no es socia del club y que va a vacilar. Yo era uno de esos. Y un día jugamos una mulita. Todo el mundo estaba bien socio, pero yo estaba con una amiga en la pelusa. Entonces mi cábala era venir corriendo. Hay un túnel. Pasar corriendo ese túnel cada carrera. Son seis carreras. Ganamos la mulita. Terminé calambrado. Y cuando llegué a la sexta carrera, la chiquilla ya no estaba. Se me había quitado. Imagina. Ya querías que la cuentes. La conté el trinchudo. Ahora voy a contar la tuya. ¿Te acuerdas cuando yo vi a mi amiga, la que trabajaba en televisión? ¿Ah? ¿Te acuerdas o no? Te pones nervioso, ¿no? Este señor lo está viendo. Por eso no te digo nada. Ya se acabó. Te salvaste esa. Un abrazo, Benjamín Cac Chapadía. Ahora, pueden dejar sus comentarios. Denle click, ya saben. Y vamos a seguir con las entrevistas. Un fuerte abrazo. Bendiciones. ¿Te gustaría ser presidente de la federación? Sí. El mejor cantante que yo puedo ver de los cercanos a ti es el Coyote. El Coyote. No, el Coyote no sea malo, Benjamín. Es más, cuando vamos al Carajo, el Coyote yo llevo mi audífono, Benjamín. Se habló mucho de un problema tuyo con Don Alberto. Fue más bluff de la gente. Yo tenía una linda amistad con él. Y dijo que Puchuco no quería ir. No, no tengo tiempo, me dijo. No, no quiso, Ben. No quiso acompañarlo, Ben. No quería nada, Ben. No dijo nada. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Imagínate que recién lo he visto que había viajado con su señora. Por canje. No. Es más, el jabón, pues si se le caía, él gateaba y lo recogía. Tú puedes invitarme como quieras, como mexicano, como tú quieras. Pero no de esa manera. Te comparan mucho con Cueva. Porque estás re baile. Fíjate, la gente cree que la Belén nunca jugó piloto. Así jugó, ¿no es cierto, Diego? No, él siempre estaba para las fotos. ¡Zapazo! Este programa llega gracias a Baterías Etna. American English. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Ya decían ustedes, ya fue el bagazo. Este puchungo no está. Este es el primer programa de la segunda temporada. Tenemos un personaje. Un personaje que yo siempre he querido conversar con él. ¿Por qué no lo hace una entrevista? Es una conversación de patas. Querido por todo el mundo. Yo tenía una envidia, compadre. Todo el mundo lo quería. ¡Qué cargoso! Decía yo. Cuando debutó, yo jugaba en universitario. Yo era flaco. Esta fue mi bandera que dije que ya somos dos. Porque todos estaban chapados. Pero mi compadre era una telaraña. Yo le digo, enano, él me dice lagartija. Toda una vida. Y es un placer tenerlo acá. A Roberto el Chorrillano Palacios Mesta. Enanazo, mi hermano. Puchunga, la verdad que es un gusto conversar contigo, hermano. Hemos pasado cosas muy bonitas. Bueno, me acuerdo ahorita del año 91. Cuando te pude enfrentar recién. Y cuando te vi, no te voy a mentir. Cuando te vi a ti, ya te había visto ya en el torneo anterior. Donde Cristal campeona y casi le incendian la combi. Al bus, claro. Entonces yo dije, pucha, si ese flaquito juega, ¿por qué no puedo jugar yo? Agarrate moral conmigo. O sea, agarré confianza. Porque para mí fue duro. Por ahí escuchar decir que los equipos o los directivos querían gente robusta, gente alta. Entonces yo me miraba y decía, pucha, ¿qué hago yo acá? Me tengo que rezar. Y me iba a mi casa triste, llorando por toda la avenida Arequipa. Imagínate, Miraflores. ¿Alguien te hizo sentir mal que te dijo? Sí. ¿Alguien directamente te dijo, compadre, con ese peso no vas a ir? Mira, yo no te voy a mentir que me lo decían directamente, pero sí nos lo decían en grupo, ¿no? Y fue el profesor Alberto Gallardo que decía. Me hace sentir muy triste, pero sin embargo eso después también me hizo fortalecerme. Es decir, no, voy a demostrar que te he equivocado. Pero también a la vez el profesor me comenzó a dar ya la confianza y me subió a mí a los juveniles con dos años de diferencia. En el año 70. ¿Le hablaba dos años? Claro. ¿Y por qué lo hacía? Porque él quería verme a ver si yo podía llegar al primer equipo. Y creo que eso fue importante para mí. Y había diferencia en estatura. Demasiado. Yo recuerdo una de las primeras fotos tuyas cuando debutas, creo que con... No, con Muni. ¿Cierto? Tú debutas con Muni. Con Muni. Te veo en la foto y yo me imaginaba cuando yo estaba, yo era un poco más alto que tú, pero livianito y con gente mayor, gente fuerte, gente ya hecha, ¿no? Y eso a uno le llamaba la atención, ¿no? ¿Esa foto, la primera, la tienes guardada? Sí, las tengo. ¿Te acuerdas de quién era el...? Yo me acuerdo de Leo, creo que Leo estaba ahí. Leo Rojas. ¿Estabas, no? Claro, Leo Rojas. Además, la primera foto que yo me tomo, justo me la tomo cuando también estaba Percy, estaba José Antón, que fuimos ahí en la... Don Julio. Pero Novela. Y esa fue la volante después que jugó, sí, y que yo debuté justamente con Muni. Ah, con Pedrito Novela. Claro. Ahí está el juguito ahí está. Por favor. Hay que entenderlo bien, Gachato, si no. Si me he hecho levantarme a las 7 de la mañana también. Le hemos agarrado un poquito. Estamos en la Semana del Amor. Así que hemos venido tranquilitos, a relajarnos. Al rico la punta, en Encanto. Tienen que venir a este restaurante y ahora vamos a recomendárselo. Me decías, ¿estaba Novela en el medio? Estaba el tío, ¿no? Pero Novela. Mira, el equipo era Pero Novela, Antón Julio César Uribe. En ese entonces. Y como tuvo un problema Julio César Uribe con Juan Carlos Oblitas, entonces lo sacan, lo separan al tío Julio, y pues quedaba ese espacio, ¿no? No, no jodas, no me digas que tú... Hermano, por supuesto que yo tuve, imagínate... ¿Cómo te puedo decir, hermano? Wow, no, era impresionante que yo vaya a sustituir a Julio César Uribe. El peso... Increíble, hermano. Y justo un día antes me lo hice mi Juan Carlos Oblitas. ¿No hablaste con Julio nunca? No, porque ya no llegó, no volvió al entrenamiento porque lo separaron. O sea, lamentablemente pues iba a aprender mucho al lado de Julio César Uribe. ¿Nunca pudiste jugar con Julio César Uribe? Dos meses nomás entrené con él. ¿Entrenaron? Sí, pero no llegué a debutar, pues... Oficialmente... No. Mi compadre, mi madre, tú eres bien flaco este polo. Este polo desde que he apretado ahorita. Chorrillano de corazón, de corazón. Pero surquillano, ojo, los inicios del chorrieta. ¿Qué tal, mi compadre? ¿A quién se parece mi compadre acá? Ey, Santiago, ¿no? Ey, Santiago, bien caos aquí. Cantamos igual casi. A mí no pidan mucho tampoco. El mejor cantante que yo puedo ver de los cercanos a ti es el Coyote. Sí, claro. ¿Qué estás canto yo? El Coyote... No, fe, el Coyote no sea malo, fe. Es más, cuando vamos a Caragua, el Coyote yo llevo mis audífonos, fe. Tú eres de Surquillo, ¿correcto? Tú naciste en Surquillo. Nací en Surquillo. ¿No te criaste en Surquillo? ¿Te fuiste de Chololo a Chorrillo? No, no me crié en Surquillo. Yo nací en la casa de mi abuela, en San Diego. Ahí está también el club San Diego, donde jugó José Velázquez, de chico. A los dos años nos vamos a Chorrillos, a una casita que tenía mi abuelo. Había ahí un terrenito y pues nosotros éramos ya seis hermanos. Éramos siete, pero justo meses atrás muere mi hermano de once años, que lo peran de las amigas. ¿El mayor? El mayor de todos, sí. Once añitos tenía, pero decidimos ya mi papá irse para allá por los recuerdos y toda esa nota. Claro. Y ya me crié en Surquillo, pues los dos añitos. ¿Qué equipo era tu equipo de barrio? En Surquillo, yo empiezo jugando con Juventud Turner, a los seis años. ¿Turner? Juventud Turner. Qué buen nombre, maestro. Mi amigo Rodrigo Pereira, que jugó en Kiwi. Claro, Kiwi que jugó en Segunda. Claro, lateral izquierdo. Él hizo ese equipito y yo, seis añitos, jugué por primera vez un campeonato relámpago. Pues esos chibulitos que se realizan en nosotros. ¿Y qué tamaño era Juan ahí? ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía seis añitos. A ese tamaño jugaba Juan. O sea, que era como, así como, y lo vio jugar Messi ese cuando pasa sus pininos cuando juegan en la Copa Cantolao. Así más o menos era. Y en ese equipo que forman, tú eres el chibulito, el engreído. Llegan a jugar solamente en Barrio. ¿Cómo es que tú llegas a irte a probar a otro lado? ¿O pasas a otro club ahí? Ya, mira, yo cuando estaba en Chorríos, a los nueve años, hace un campeonato en Surquío, en la Barra Santa Rosa, donde mi tío y mi primo tenían ese equipo. Entonces le dicen a mi mamá, pues, oye, tráeme a tu hijo para que nos refuerce aquí que hay un campeonato en la pista. Pues antes sabía que era pistazo, no me ponían. Era pistazo rico. Tenías ahí tus arquitos ahí chiquitos. Claro. Cuando había sus piedras. Y ya pues ahí jugué. Y justo el dueño del equipo del Sporting Colina, en Surquío, jugamos contra su equipo en la final. Entonces yo veo que yo, pues, era solo, pues, con otro equipo. Y le dije a mi mamá para que yo quiera jugar un campeonato allá en Surquío, pues, a la lado del cementerio. Y mamá me dice, ¿qué quiere? ¿Cómo no voy a querer? Le digo, primera vez voy a jugar fútbol, así que vamos. Y ahí empecé a jugar. ¿Y a cancha once? Cancha once, sí, cancha once. Y ahí me encuentro a Cristian del Mar. Al loco. Y me encuentro al periodista Negrini. Negrini jugaba. Negrini tenía... No, ¿qué jugó brota Negrini? Negrini la conocía, claro. Negrini no se has agrandado ahora. Pero lamentablemente llegué yo y lo sentaron. ¿A que fue un equipo jugaba con Negrini? Claro, claro. Negrini jugaba en el equipo. Que ahora Negrini cuando vea esto se va a agrandar. Y siempre lo cuenta. Y siempre lo cuenta. Y al loco de Ávila lo maté al arco. Porque era delantero, era más mal lo que él. ¿El loco del mar? Claro, era delantero, puntero derecho. Y él miente diciendo que toda la vida ha sido arquero de Chibullo. Mentiroso. No, mentira, mentira. Llegó el Colina y yo jugaba con él. Le di no sé cuántos pases. Le di 5 pases para yo 6. Imagínate. Ah, buen arquero era. Ya te imaginas. Buen arquero. Y cuando... O sea, de este equipo, ¿cómo haces para irte a un equipo como Cristiano? Ya mira, la cosa fue así. Como te dije, José Velázquez jugó en San Diego y estaba en Alianza. Me consiguió una prueba, me fui a probar a Alianza Lima. Yo estuve 3 meses ahí. Como que no me gustó porque de sábado a sábado el entrenamiento se me hacía muy largo, ¿no? Y justo con el Sporting Colina le habían invitado a jugar un cuadrangular al Sporting Cristal. Por un papá que había llevado a su hijo al Cristal. Y nos invitan a jugar un cuadrangular. Ahí fue cuando yo refuerzo a Colina y me ven jugar, por eso ayer me ven jugar ahí y me invito. ¿Contra el Cristal juegas? Sí. ¿Quiénes jugaban ahí en Cristal? Cristal A y B, tenía. Cristal A y B. ¿Quiénes estaban ahí? Imagínate en el Cristal, en el A estaba Flavio Maete, estaba Pablo Segarra, estaba mi amigo Kiki Pajuelo. Estaba, bueno, Loco Ávila todavía porque Loco Ávila llega de Cristal Tumbes. Ya. Pero ya jugaban esos coquis, el hijo de Gallardo. Tenía un equipazo. Había formado un equipazo, profesor Gallardo, el A y tenía el equipo B. Y contra ellos yo me enfrenté ese cuadrangular y universitario también que se presentó. Entonces ahí profesor Gallardo veía a mi mamá que era la que la más gritaba y la que estaba ahí. Usted seguramente la mamá de ese chiquito. Sí. Lo invito para que venga acá a conocer. ¿Y la distancia de chorridos hasta arriba? Era hora y media, de paraero en paraero. Yo de mi casa tenía que caminar hasta el malecón y de ahí del malecón pues te agarraba las 53. Último paraero y llegaba hasta el último paraero que me dejaba pues ahí nomás a tres cuadras de la Florida. ¿Y en algún momento no dijiste? Madre. Yo creo que ya mejor me tiro la toalla. Te voy a decir. Eso pasó un momento pero ya cuando estaba en los juveniles. Cuando escuchaba esto de que era muy delgadito. De que era muy delgado. Entonces yo decía aquí y acá no. Ahí quise tirar la toalla. 16 años, 17 años. Ya dije no mamá ya me dedico a otra cosa. Y era la edad que justo ya estabas para ir al primer equipo supuestamente. Yo deseaba porque ya Pablo Segarra y Flavio los promocionaron a los 16. Yo estaba ya con 16, 17 años. O sea imagínate. Ya con 17 decía pucha pero por qué no. Era por eso mismo porque no creía mucho en el físico que tenía. Escuchar eso y no me, no me, no tiré la toalla. O sea a mí me hizo mucho más promesivo de lo mío. Porque tú te desapareces un tiempo. Claro. O sea cuando estás en cristal o sea tú te desapareces un tiempo. Dos meses. Claro yo me acuerdo. O sea tú contaste que tú te había desaparecido un par de meses. Donde nadie te llamaba. ¿No? Nadie te decía nada. Pero también era por falta de comunicación. Y aparte porque yo jugué hasta. A ver la mitad de año. El campeonato juvenil. Estamos hablando del 91. 91. Campeonamos. Y de ahí ya pasaba a otra categoría que era la 73. Y 72 ya no teníamos nada que ver. Entonces yo quedé en el aire. Tenía que buscar un equipo o reserva o llegar a irme ahí. Me iba a la Aurora. Me iba a ir a la Aurora pero pagaba muy poco. Entonces no me convenía. Entonces yo dije ya. Caballero me voy a tener que ir a jugar pues a una liga. Justo en el banco de crédito. Me dice para reforzar. Para trabajar también en el banco. Porque siempre hacía comparto. Iba a cambiar el banco. Lo hacías malo. Pero como haces con una corbataza. No. En el caso iba empezándose. Y iba a empezar como. Que se yo. Casa. En ese momento. A mi me gustaba mucho la computación. Entonces ellos me decían. Acá nosotros te podemos ayudar. Te empiezas trabajando de una manera. No se. Cuidando en la puerta. Que se yo. Iba a ser papá hermano. Imagínate a chorros de seguridad en la puerta. Iba a ser papá. Claro. Y ibas a ser viejo. Claro. Con 18 años. 18 años pues. A su madre. Y esa noticia. Como le cayó a tu viejita. Que quería que juegue. Puta. Mi mamá. Mi mamá la verdad que no quiso. Decía. Y ahora que vas a hacer. Vas a tener que trabajar. Todavía no tienes contrato. En cristal. No. O sea. Tenía un contrato. De trabajo. Como de profesor. En las academias. Que el profesor Gallardo. Me dio esa chamba. Me ganaba 45 dólares mensuales. Aguanta. Aguanta. O sea. El profesor Gallardo. Te dio esa chamba. Si. Porque sabía que yo necesitaba. Entonces. Pero ¿chambeabas en eso o no? Claro. A la vez. Los sábados. Empezaba tempranito. A las 8 de la mañana. Y terminaba a las 6 de la tarde. Entrenando. Arbitrando. Este. A las academias del cristal. Y el profesor Gallardo. Me daba pues un centro. 45 cocasos. 45 cocasos. 30 para mi vieja. 15 para mi. Para los pasajes. Por ejemplo. Me quedaba. Que rica chamba. De ahí en cristal. Cuando llegas a cristal. Y me hablas de este equipo que tenias. Como te dan la chance. Cuando te llaman. Como te dan la chance. Para entrar ahí. O sea. Que cosa te dicen. Haces un partido práctica. Si. Claro. Mira. Justamente decía. Que yo tenía. Terminé mi campeonato juvenil. Y tuve 2 meses sin hacer nada. En mi casa. No mía. Y voy al cristal. A pedir mi carta. Porque justo. El banco de crédito. Me habían dicho. Para que reportara. Entonces le digo. A Don Pepe Vergara. Don Pepe. Necesito mis cartas. Porque me voy a ir. No mi hijo. Tú estás en los planes del ciego. Tengo 2 meses sin entrenar. No me han llamado. No me han dicho nada. Y en los planes. No. Mi hijo. ¿Cómo te vas a ir? Y no me quiso entregar la carta. Salí triste. Y justo bajando las escaleras. ¿Quién fue el que no te quiso entregar? Don Pepe Vergara. Que era el gerente. Don Pepe Vergara. Para descanse. Tipazo. Bajé. Me iba triste ya. Y justo. Se me cruza el profesor Gallardo. Y yo creo que. Ya sabía. No sé. Le habían dicho que estaba ahí. Me dice. El día viernes. Era un miércoles. Viernes. Vamos a hacer un partido. Y quiero que me refuerces. Por qué. Eran todos chiquillos de 17 años. Claro. La categoría de 23. Ya. Un año menor que tú. Yo era 7-2. Ya. Y me dijo. ¿Quieres que refuerces? Ya, profe. Le digo. Ya, bacán. ¿Cuándo? El viernes. El viernes estoy aquí. Y me fui contento. A mi mamá. A decirle pues esto. Que tenía el partido. Ya. Y el viernes justo llega el día. Y hemos hecho el partido contra el primer equipo. Empatamos 2-2. Imagínate el equipo que tenía enfrente. Estaba Antón. Ahí estaba Julio C. Uribe. Novela. Estaba Manuel Lear. Lo cuartea atrás. Leo Rojas a la derecha. Izquierda. Percio Olivares. Es un caballo. Estaba delante de Franco Navarro. O Juvenal Briceño. Claro. El Juvenal Briceño. El Juvenal Briceño. El Juvenal Briceño. El Juvenal Briceño. Y también estaba La Pepa. Imagínate. Con La Pepa. O sea. La Pepa ya tenía ¿cuántos? 100 años. La Pepa ya tenía 85 más o menos. Ya estaba. Oye. Pero que tal equipazo de Cristal. Claro. Ese señor campeón de Cristal. Claro. Campeón de Cristal. Y después Clasura también. Que yo ya. Y ese equipo le enfrentamos. Mi equipo pues. Tendría buen equipo también. Tu primer contacto fuerte que tuviste con alguno de. Claro. Yo he chocado ahí con. ¿Quién? Con el Loco Arteada. Uy. El Loco te metió nomás. El Loco. Y Manuel era quien para el cáncer. Manuelito. Te metían unos cocachos. Te metían. Gracias a Dios. No me agarro. Porque si me agarraba. Sabes que me mandaban pesa. Me ponían en el árbol que estaba allá más arriba. Ah no. Te llegaron a chapar. Me querían agarrar con todo. Y la gente que estaba afuera ahí piteaba. Y el profesor Juan Carlos dijo. Hey. Un momentito. O se callan la boca para ver tranquilos. O. Se me retiran todos. Todos estaban con nosotros. Claro. La gente siempre quiere que le ganes al equipo A. Y estábamos pues. Nosotros ahí. En la lucha pues. Uno a uno. Y ahí se pusieron 2-1. Y ahí a un golazo. 2-2. Y al terminar el partido. Y justo yo me estaba yendo a la reunión con el profe Gallardo. Lo que siempre nos juntaba. Y justo se acerca Oblitas. Y me dice. Chorre. ¿Tú qué estás haciendo? No profe. Yo ya 12 meses que no estoy entrenando. Y ya no tengo. Ah ok. Desde mañana vienes a entrenar con nosotros. Maña. Desde mañana vienes a entrenar con nosotros. Te esperamos acá a las 9 de la mañana. O sea que hermano. Uff. No te imaginas. Y algún compañero de ese equipo de Cristal. Titulado en la profesional. Tuvo palabras contigo. No. Ninguno. Ahí no. Es más. Ahorita no. Ahí te querían matar. Estaban volando. Claro. Al día siguiente sí. Porque estaba Pablo Segara. Estaba Flavio Maestre. Ya en el primer equipo. Claro. Le habías hecho la fiesta. Y el primer comentario de los mayores es. Y ya. Y ya me conocían ellos pues. Porque me habían visto jugar anteriormente los campeonatos. Percy, Leo. Todos ya me conocían. Me sabían. Ya sabían que eran chorreanos, chorreanos. El único que no me conocía era el ciego. No había visto ni un partido. El que te tenía que conocer no te conocía. No había visto ni un partido amigo. Y ya pues ahí. Pucha hermano. Y ahí empecé. Dos meses no más. Me bastó para yo debutar por aquí. Acá hay varias caras conocidas. Jet Gallardo. Más que un DT. La importancia del legendario crack en la vida del chorre. Esta está buena. Acá quiero que me digas compadre. Esta camiseta yo lo he enfrentado. Antes jugaban los menores con la camiseta de los mayores. ¿No? ¿Dónde está? La que ya estaban ya para. Ya que estaban viejitas ¿no? No mandaban. No mandaban. Acá. Mira acá está. Este es Panchi. Pizarro. Pizarro y Cristal. Claro. Pizarro hizo todas sus categorías menores en Cristal. Este juego no lo tengo. Es Vázquez. También juego profesional. Ya. Este es el Mena. El Mena Gallardo. El Mena Gallardo. El Mena Gallardo. No seas abusivo. Me parece tu radiografía para esa hora. El Mena Gallardo de Surquivo. El Callejón de la 7. Sí. Ahí mismo. Puro gato. Puro gato. Coquis. Ah no. No entiendan los altos. Rapidísimo. Lavalle. Ah Lavalle. Igual a primera ¿no? Igual a primera. El profe Gallardo. Flavio. El Loco Dávila. El Chorra. Ay puta que fue más de tu hijo así de Indy. Este es Ravio. Roberto Cepe. Claro. Roberto Cepe. Muchachos. Ulega. Que jugador. De Iquitos ¿no? Mentira. Mentira le decían. Mentira le decían. Mentira. Mentira. Mentiroso era. Mentira le decían. No sabía. Pero si era de esos que la tocaba así. Pero era así la tocaba siempre. Siempre. No de chiquillo. No de chiquillo. Mentira. Mi compare Prado. Orlando Prado. El más guapo. Son dentro de los más guapitos. Sí. Mi compare Orlandito. Orlando. Tocayo. Usted está en el ranking siempre. Y Manuel Sánchez. Que no llegó a profesional porque se fue a Estados Unidos. Cuando llegas y tus cosas siempre los jugadores tienen su sitio. Sí. Su lugar. Tú llegas y chapas uno y te paran o esperas a que te digan. No. En verdad yo esperé. Yo no soy de los que llegan y se acomodan porque sabía el respeto. Entonces yo esperé que llegaran todos. No había ningún sitio para mí. No había. Tuve que agarrar una banquita. Una banquita ahí. Y ponerle un costado ahí justo para empezar un pedazo de pared. Esperaba. La tuve que poner ahí un costadito. Y ahí me cambiaba. Ahí cambié. Me cambié. Todo pago. Ahí estaba. Las cosas que te dieron. No. Porque cada uno tiene su cosa. Me imagino que cuando pagas derecho al piso compadre. Llegas y no te toca. Los nuevecitos no te dan como ahora que te dan con su. Con la etiqueta. No tienes que sacar tu etiqueta porque está todo nuevecito. En ese tiempo ¿qué? Lo que sobraba no tocaba. Lo que ya estaba en el tacho de basura creo que me lo vio a mí el utilero. ¿Qué tal el utilero? Maquera. Parecía que esa ropa la vio solo la momia Juanita. Las medias no tenían ni un elástico ya. El chor. Y cuando todavía tus piernas. El chor. La pretina. La pretina del chor. Estaba toda rota. Toda descocida. Y ahí el polo no te hablo porque. No jodas. Con esos entrenantes. No había número nada. No había número casi. Cuando le pido una toalla para secarme me da un chaleco. Toma. 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 Maquera. 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 Y un día. Y que ibas a pensar que era un chorrito. Y un día hermano. Jugando en la prueba de práctica. Me planchan. Justo viene Leo y me dice. Sobrino pero con esas vendas. ¿Qué es eso? Yo ¿qué es eso? No sabía que era vendas. Pero si las había visto. Los jovenes que se vendaban. Bien bacán. Pero no tío. ¿Pero dónde voy a vendas? La justa estoy con. Con los pasajes aquí encima. Y me voy a pedir que tengo una venda. No anda. Dile el utilero que te den un juego de vendas. Dile el utilazo. Voy donde maquera. Maquera. Este. Por favor. Unas vendas. Leo. ¿Vendas? ¿Cuándo usó tu venda? Me dijo así. Y pa. Me lanzan unas vendas acá. Parecían gasas. No sé cómo están todas allá. Todas estiradas allá. Casas. Yo creo que me vendaban una venda y alcanzaba aún. Qué bueno. Y entonces yo leo. Ya tío. ¿Te has dado la venda? Si tío me ha dado la venda. Y cuando Leo ve la venda. ¿Qué es esto? Me dice. Y va pues. Maquera. ¿Cómo le vas a dar estos muchachos de esta venda? Y con su cara también me miró así. Se molestó. Pensó que te había sido quejar. Si. Yo no me había quejado. Pero bueno. Claro. Leo no. La verdad que. No me trató bien. No me trató bien. No me trató bien. Pero al final salió mal. Salió por la puerta. Imagínate. Qué habrá pensado ese Maquera. Como el tiempo. Y te veía hacerlo. En la selección. A sumar a este. Le di una gasa de venda. Cuando ya fuiste. El chorri palacio sin cristal. Le sacaste en cara. Por supuesto. Porque cuando llegaron otros muchachos. Los trató así de esa manera. Y yo. No te voy a mentir. Yo agarraba. Y siempre estaba pendiente. De lo que ellos. Le recibían. Claro. Por lo que tú lo veías. Claro. Yo agarraba. Y agarraba ahí. Y se lo tiraba. ¿Cómo vas a dar esto? ¿Qué? ¿Ya lo hiciste conmigo? Con ellos no. Pues le voy a decir. Ahora tiene alguien quien lo defienda. ¿Y quiénes son esos muchachos? Arizaga. Jujoya. Mendoza. Andrés Mendoza. ¿Y ellos recuerdan esos episodios o no? Cuando yo he conversado. Claro. El cariño. Que me tienen. Pues ese es. No porque yo. Lo haya hecho con una intención. Porque si no que. Me olía. Que también lo trataran así. Como me trataba a mí. Porque imagínate. O sea. Que feo que te traten así. De esa manera. Yo imagino que también. Habías pasado tú cosas así. ¿Qué cosas significa? No. Pues Gallardo. Como te decía. Hace un momento. Al principio. Si era duro. Muy muy duro. ¿Cómo tan duro? O sea. ¿Duro por qué? Porque. Tú grabas una pelota. Y él te miraba con la cara. Y decía. ¿Por qué pierdes una pelota sin marca? O sea. No. Hoy en día. Tú ves. Pierdes una pelota. Bien. 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 Un salón. Te tiraba boca mal. El hombre. Al todo. Claro. Tenía esos enteridos a principio. Pero. A mí. Me sirvió muchísimo. Que él. Me exigiera. Ser preciso. si tenia 10 pases ya pierde 2 pues no vas a perder la mitad entonces eso a mi me ayudó muchísimo ah te apretaba y esa forma tuya de pegarle con las dos piernas igual de donde practicando yo empecé muy chico a los 4 años ya me gustaba la pelota y mi papá fue el que me inculcó mucho usar las dos piernas porque siempre veía la pared con derecha con derecha con derecha pero mi viejito me dice y la otra para que la tienes utiliza las ambas piernas mi papá se ponía porque le gustó fue jugó hasta los 17 años porque ahí se dedicó a trabajar para ayudar a mi abuela pero él fue el que me inculcó derecha a izquierda derecha a izquierda de mi pared derecha a izquierda derecha a izquierda derecha a izquierda hasta que tenias una facilidad para pegarle con las dos y se me hizo más fácil y tu le has inculcado eso a tu hijo claro a los dos esperando igual exactamente de muy chiquito derecha a izquierda y el último que tengo también igualito ya se empezó derecha a izquierda derecha a izquierda es que de más chiquito más pronto y mejor tu primer gol que haces a mis ponjas a la ELU y doblete o sea fue el segundo partido tuyo? el segundo claro Muni de ahí viene a ELU y debuto con dos goles ahí contra Muni y del tercer el tercer partido que juego contra Espinoza hago mi tercer gol también fue el área ahí juega Freddy Ternero Freddy a su madre la gente dirá ¿no? el chorré es viejo ah el chorré no tiene 50 hay un año compadre el chorré tiene 3000 porque has jugado a Maña has jugado con Leo, has jugado con Franco, has jugado con Uribe ahora me hablas que has enfrentado a Freddy Freddy Ternero con la Pepa Requena con Pedrito claro Pedrito ah no no perdón tu compañero tu compañero perdón pero quise decir su compañero vamos con el tercero Jimenita no tengo ganas de escribir hoy día ¿no? ya se le acabó el plumón ya si claro no sé si he descansado ya no hice el problema vamos con todo el tiempo vamos con el tercer titular el que quiere Celeste que le cueste tristeza es la idea del chorré tu momento más feliz en Cristal bueno de hecho el momento más feliz fue cuando me promocionan al primer equipo y este alcanzo ese sueño que quería convertirme en profesional imagínate el año 91 y a los dos meses debutar hermano era algo que quien quien debuta tan rápido era impensado como le das la noticia a tus viejos que vas a debutar que vas a concentrar oye yo voy a mi casa y había había ya había tenido mi maleta que me habían dado mi maleta le tenía que decir mamá porque aparte tenía que pedirle que por favor me achicara el buzo porque imagínate me habían dado un buzo grandote todavía desgraciado ah si? el mismo Maquera era el único wey y tuve que mandarle a lo mandarle a achicar es que de verdad no había tu talla no había tu talla pero me voy a dar un talla M pero ya me voy a poner de defensor de Maquera todos los futbolistas compadre son de L para arriba o sea M o sea tu eres hasta S podías haber sido 16 claro claro hasta S pero 16 tampoco ese es muy ayudante ese no me está ese tampoco pero no había quien era el jugador más livianito de esa época este Carlos Lobatón también Carlos Lobatón también pero usaba era más alto no? si era más alto buen jugador Carlos y corría ese muchacho que buen jugador Carlos ya pero no había tu talla de verdad bueno tampoco era que el hombre buen tamaño claro era muy muy pequeño no? le metiste su claro tenia esos ajustes entonces le digo mamá mañana voy a debutar no creo si mamá anda pero mira a otro lado que estoy trabajando me decía pero cuando yo le enseño la maleta mira mamá tienes razón que te dieron maleta mi maletita pues con mi buzo mi polo mi short todo eso me entregaron yo estaba feliz hermano justo era sábado te lo probaste en tu casa y fui sábado y nos teníamos que estar en la noche pues jugamos domingo y mi viejita mamá ya no se que hizo magia hermano para checarme al menos un poco el buzo y le digo mamita ya pues ya te contaré cuando regrese le digo ya pues le digo ay ya hijito ya bueno así casi y cuando diga el partido cuando salgo mi mamá Roberto! oh! ahí estaba hermano mi mamá y mi papá dos hermanos más no se como hizo porque no tenía ni para la entrada pero ahí estuvieron hermano mi llevo porque normalmente te dan dos entradas si les dieron dos entradas a ustedes yo que iba a pedir entradas no te dieron entradas no quien se la habrá agarrado ah maña porque normalmente te dan dos entradas claro te dan dos entradas después ya claro pero como eres el que ibas a debutar no sabías todavía no sabía nada de eso hermano no sabía ni de donde estaba el hotel ni como tenía que subir el ascensor no yo estaba más perdido quien fue tu compañero cuarto? Antón Julio! bueno no te has aburrido nunca pero ahí el chico fue muy inteligente pues no porque me puso una gran persona una gran persona y que me ayudó muchísimo pues no imagínate me habló me aconsejó esto y lo otro y cómo tiene que jugar que eso es lo lindo y eso es yo creo que eso es el trabajo ya de los jugadores contradictorio y con ya con experiencia ¿no? ayudar a los más chicos a que no les cueste a que no les pese el momento y a que se encaminen por el camino correcto y fue muy chévere ¿no? porque siempre ponía experiencia con uno joven siempre siempre el CEO se caracterizó por eso este quiero agradecerle primero a la gente de Encanto gracias de verdad por darnos la locación la punta es una vista maravillosa por el jugo ahorita viene la bajada también gracias a Baterías Etna gracias por el apoyo también gracias a American English tenemos nuestros oficiadores y ahora vienen los oficiadores que el Chorri nos va a traer el Chorri tiene más auspiciadores esta foto está buena tricampeón porque está re baile y la gente cree que no que Realmente nunca jugó pelota si jugó no siento Diego no sé él siempre está acá para la foto este es un coche y acá está compadre vamos a ver la foto acá Machi Pinillos a ver a ver Chato Machi Pinillos ¿no? Germán Pinillos ya está este Orejas Jorge Soto Orejas Soto Astellano Castellano él es Reyes delantero no este no es Segarra Segarra pero se jugaba bien jugó un defensor Diego Rebagliati él es el viejado del presidente este es el toro si el toro lazo el toro lazo bonet bonet martín hidargo que rico peinado de martín imagínate ubius el ubius y el conejito de regoce oh ese es mi compadre espera oh mi compadre con pelos largos marándone 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 acá está el profe Ayvedo ¿no? Asca perdón que está abierta Asca Ale Mayanes Atalanta Atalanta Leo Roja me dio con su terno mi padre Munra mi padre Munra ese es el bravo si, si los centros con paracaídas ahora que voy ahora que voy ¿cuántas veces se ha gritado? siiii cuando pasaba Leonardo Roja este este ¿cómo es el? el profe del pago físico el pago físico ¿no? Mendaña no Mendaña un pelazo ¿no? ahora he metido todas las pelayas ¿no? Mendaña Marcarian Mosquera Uy metido Mosquera tu viste la Mosquá Aparicio Carrizales el profe Carrizales el profe Carrizales como vamos a sacar del esporvo el que hay tapada de amarillo el profe Pedro Garay Huguito Huguito Eta Prado Charapa Torres ¿no? así es Estruya Estruway 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 este es Paraguayo ¿no? si Norberto Ñol Valerio Valerio mi juguera es marro mi juguera es marro el cholo que se cree gringo El Coyote el mejor cantante de todos El Chorri El Chorri Yuliño Gerson Lente Gerson Lente ah Gerson Lente Yuliño firme es amarrete no no Yuliño Yuliño no va a estar pero ¿por qué lo joden tanto? todo el mundo le pasa que no es que lo jodeamos es la verdad es la realidad está ahí Yuliño imagínate que recién lo he visto que ha viajado con su señora por canje nunca lo había visto estás agarrando carne con canje como guarda pero canje compadre es el servicio contra el servicio claro a lo que yo voy hermano es que servicio contra el servicio está bien pero a lo que yo voy porque antes no lo he hecho también los viajes porque no habían canje ahora si se ve la gente que está con los canjes y está bien ¿tú timbeabas con ellos también? ¿y ese equipo? los más timberos eran los más timberos por Marru yo sé Marru el Coyote el Coyote sí Ñol Ñol también Valerio el viejo no tanto no tanto el que llegó así después era ¿sabes qué? Carty Germán también Carty y una suerte ganaba siempre el que se iba llorando era el Coyote y todo qué buena foto esta miren que Yuliño te cargue que Yuliño te cargue si no le da pase tenia que cargar medio el mejor Roberto Palacio nuevamente fue elegido como el jugador más destacado del descentralizado ¿cuánto mejor jugador del año tuviste Chato? mira en 9-1, 9-2, 9-3 fui la revelación el campeonato y en 9-4, 9-5, 9-6 fui el el jugador del campeonato normalmente un jugador sale un año mejor jugador del año pero no varios pero Chorri esta esta buena también River quiere al Chorri ¿tuvimos ahí chance? estuve cerca ¿sí? sí ¿con quién hablaste ahí? hablaron a la gente de México a los tecos justo cuando a Gallardo lo venden a Europa entonces preguntaron por mí pues ya pero los mexicanos no quisieron vender nunca ¿no quisieron? ¿se quedaron con la carta? sí, ellos querían que yo me quedara ahí hasta que me retirara tuve opciones de irme a varios a Palatinaicos a La Coruña también un cambio ahí con Loco Abreu tampoco ellos no me permitieron llegar a Europa claro, en ese tiempo se podían quedar con tu carta ¿no? claro, todos jugadores de México ¿te acuerdas? no, porque la FIFA ya puso eso no hay equipo que sea dueño de tu carta por vida ¿ese tiempo te quedabas? de por vida creo que el Pato también tuvo algo en Colombia me parece algo que se quedó sí, también en Colombia pasó eso en Colombia también quedaron para siempre dime, lo de ahorita lo nombraste a Añol se habló mucho de un problema tuyo con Alberto ¿fue más luz de la gente? mira, yo conversé con dos personas hubo distancia conversé con dos personas que me dijeron lo mismo ¿no? y yo lo toco más así rápido ¿no? porque ya no quiero darle más vueltas claro, no, no, no no es bueno pero dos personas me dijeron lo mismo entonces yo convertí con él le hablé de hecho no me lo aceptó pero de ahí ya cambió nuestra nuestra amistad porque yo tenía una linda amistad con él es más yo me fui a vivir a Pueblo Libre y él vivía nomás en la colonial si no me equivoco en la Venezuela en la Universidad de la Venezuela claro nos íbamos juntos rezábamos juntos en verdad o sea a veces un malentendido cambia, cambia una relación porque yo soy compadre con Yol nunca ha tenido palabras en contra tuya de repente ya sabes por una amistad nunca me ha dicho nada entonces yo voy a preguntarle así sí, eso fue y me lo dijo un empresario y una persona muy allegada a ambos ¿no? a los dos que lo dije en su momento pero bueno después al final espero que me lo contó cuando hablaste con él no lo aceptó me lo dijo pero cuando hablaste con Yol no lo aceptó no pues de hecho no yo digo porque si yo pensando en ir allá y ser compañeros y aquí de hacer magia lo que decíamos o sea yo estaba feliz es lo que yo digo ¿no? imagínate que que alguien como Yol que estaba haciendo las cosas también en Inglaterra recibe un jugador peruano o sea yo tampoco creo que pueda decir no que no vaya ¿entiendes? y más aún el chorri porque ese fútbol para un jugador técnico es mucho más rico ¿no? lo más rápido y fuerte que sea yo en ese momento pensé que mira 16 no mira no ha sido así para acá pues ¿no? yo entendía porque yo la verdad había mucha amistad muy bonita imagínate que si iban juntos todos cuando nos íbamos a la coentación yo nos íbamos juntos en mi carro yo siempre hacía una parada en Lince por él me tiraba 30 minutos 40 minutos y yo apúrate llegamos a la una y el jefe me reañaba a mí porque yo mayor que él por dos años pero como venía conmigo me reañaba a mí no a él qué buena rumba sabían en Lince uff ya imagínate pero ahí para mí gracias a Dios en ese entonces de chiquillo pues casi fiestas no iba mucho yo que no salía mucho yo no aparte ya tenía mi compromiso yo creo que tenemos algo en común no hemos salido de chiquillo pero después hemos recuperado ya me retiré hermano hemos recuperado más rico mis queridos sapos ahora por fin quieren hablar inglés como yo ok no me sigan entonces la bromita estoy en American English para que hables como los bravos no seas como yo ya me tocó ir al extranjero no sabía ni pedir una botella de agua American English aprende inglés con los mejores esta foto se hizo muy famosa esta foto el último día el chorre se convirtió en el ídolo de la blanquirroja este polo me imagino compadre que es haber agarrado algo este polo porque es una marca que tu pusiste si pero te voy a decir la verdad yo hermano jugué mostré ese polo y al día siguiente me fui a México a a vi como pasaban las cajas las cajas y yo ni por acá jamás pensé que iba a tener tanta tanta fuerza o tanto ¿no? impacto impacto en la gente y no nunca lo vi con con intención de ganar plata no no yo sé eso eso te nació si pero después yo no todo el mundo lo sabe y lo siente que tú te nació ¿por qué? porque nosotros pasamos momentos duros nos criticaban nos mataban y era doloroso ¿no? escuchar que tuvimos gente te te diera palabras muy duras hacia lo que era el fútbol y ya cuando el 98 nos fue bien pucha que llenamos el estadio y dije que lindo sería esto que continuara ¿no? pero hay que darle un mensaje a toda esta gente que no solamente ven a adelantar a la selección al equipo sino que ven a representar y a defender los colores de nuestro país y eso fue lo que intenté hacer con este polo y creo que lo logré eso quedó marcado para siempre esa vaina ¿no? y todos lo llevan con orgullo por todos lados se ve por todo el mundo pero nunca se patentó ni nada no yo lo quise patentar lo quise patentar pero el abogado que era en ese entonces mi abogado que era también de Pizarro me dijo que no se podía porque era una frase que cualquier pera no podía usarla ah carajo te amo Perú una frase que cualquier pera no puede usarla ¿no? entonces este pero bueno yo ahora ya también tengo saco dos mis polos y tengo Perú con mi marca me faltó traerte pero la siguiente yo sé que a ver no 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 ese ese canje ese canje también ese gol que haces y bailas marinera contra Chile ¿lo preparaste? no nadie era preparado Puchungo no todo salía en ese momento pero salía porque yo tenía una idea de de mostrarle a la gente que que no juega solo de la selección que si no está jugando el Perú entero y que nosotros nos hemos de orgullosos y de lo que tenemos lo nuestro ¿no? porque lo aprendí afuera ser mal nacionalista ah claro bailé guainito en México somos nacionalistas contra Chile fue marinera la marinera contra Bolivia fue guainito hasta que tal golazo hasta que tienen que tienen que revivir esos goles ahora pónganlo ojo ojo yo siempre lo comento nunca se le he dicho a él mi hermano baila todo y baila todo bien ¿ah? ¿por qué? ¿has bailado en un grupo? mi familia es de de Callejón Solocaño o sea un músico claro mi familia mi madre imagínate mis hermanas yo pasé un tiempo bailé marinera de chiquillo después de ahí me gustó la música negra me metí también a bailar Los Angelitos Negros ¿los qué? Los Angelitos Negros se llamaban Los Angelitos Negros y chato porque yo en una peña una vez llegué a una peña y lo vi que te invitaron a bailar y lo vi a chato que rompió la pista dije y dije yo nunca fuiste a gran show ¿no? no me han invitado pero no sé es otra cosa es otra cosa esa vaina de ir para allá pero te lo juro lo vi bailar ese día bailaste bailaste creo que música negra me parece a festejo lo vi a chato y rompió porque la gente espera que sea un moreno el que baile bien pero a mi compadre la rompió dijimos para su madre entonces de ahí se me quedó lo del baile del guay lo del baile de la marinera o sea nada de eso fue preparado no no pero igual pensé que en mi casa su madre te ha llevado una mancha yo eh te ha llevado la barra te ha llevado la barra te ha llevado la barra ¿qué primo? ¿cómo estás? ¿todo bien? no 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 tranquilo el mar está botándola está botándola ¿cómo dices? ¿qué primo? nos va a chocar con la pared acá ¿quién te lleva a la selección? ¿quién te llamó por primera vez? Popovic Juan Carlos o sea primero no primero de la selección fue a la sub 23 con el gato claro el gato cuello que le tocó esa fue buena al chory lo mandaron el gato gracias muy amable este es sin tragos por si acaso zapasos no vas a creer que este es un trago chichita nada más su agüita lo han hecho recién también claro gracias muy amable gracias gracias a la gente encanto buena atención he venido a pasar como 4 veces vean la vista que tienen lo de la selección con el gato cuello nos manda el gato cuello jugaba Cafú y Roberto Carlos en Brasil primer partido el chorre tenía que tapar a Cafú y yo a Roberto Carlos yo tuve que poner pausa para poder tocarlo a Roberto Carlos porque pasaba como la noche que equipo para bravo Brasil y la empezamos ganando te acuerdas arrancamos 1 a 0 gol de Basombrío me acuerdo y nos voltean al último Brasil que tenía un equipazo con el gato esa selección pudo haber dado más hermano con los jugadores que teníamos no se llamamos todos éramos de primera osea de primera división ya habíamos debutado gato Basombrío Cano Marco Lobera Pepe Soto Juan Reynoso José Jorge Basombrío Pablo Canito Bravo el mudo el mudo bravito éramos de verdad y todavía debutando con Brasil que supuestamente Brasil venía de golear a todo el mundo que nos voltea el partido Pablo Segarra maestre claro nos voltean al último y eso fue eso eso nos chocó el que nos volteen al último ya después pero osea tú debutas ahí en esa selección claro esa fue la primera vez que yo me pongo la camioneta de la selección y de ahí para osea tu primer llamado que te hacen a la selección mayor es Popovic Popovic eso es 9-3 creo ¿no? claro 9-3 9-3 y desde ahí ya tú te quedas en la selección sí yo de ahí ya no dejo más a la selección con qué número debutas ahí tú con la 17 si no me equivoco 17 o 15 creo que era una de esas dos en qué partido chapa la 10 tú o te dan la 10 a ver eh mira yo llegué a jugar con ese número que me dieron al principio ya después de ahí en el 90 pedí la 8 con la que juega en Cristal unos partidos no más y después de ahí el otro me da a mi la 10 le digo no no es que no hay otro quien lo pueda usar me dijo tú y el tenador quiere que tú uses la 10 te has ganado la 10 o sea que mucha responsabilidad le digo ese número pesa ese número ya la había usado ya la había usado Pablo Segarra ya la había usado Gualdir no este no hay más ninguno otro más no hasta que le digo ya hermano vamos pues con la 10 digo yo le juego con la 10 siempre todo el equipo dame la 10 le digo usé este y de ahí dije no pues qué hotelero fue ahí estaba eh el mono Pacorita no Pacora Pacora ah Pacorita va a descansar Pacorita ese también ha estado con toda la selección ha estado con el tío Pacora claro esta foto está chévere vaya Andrés Pepe y Claudio mira imagínate eso delantero mira Claudio este es como cuando lo hacen en 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 jb y lo imitan a mi compadre y lo imitan a Claudio con este peinado con este peinado que tal que tal Claudio yo no tuve compañero pero siempre quiero que la gente porque la gente piensa que es mi amigo mi gran amigo pero no buena gente buena persona este Claudio no tuvo suerte en la selección al principio cuando llegó un poco que no compartía mucho se encerraba en su habitación con 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 Paolo no y nosotros estábamos afuera pues te acuerdas que nos poníamos ahí en como ese balconcito no y la gente quería escuchar pues sus anécdotas sus experiencias que han tenido afuera al principio pero después ya cambió él se dio cuenta de que aparte era el capitán porque Madura no lo puso como capitán claro pero al final pues manejábamos tanto él como yo el grupo pero si un tipo muy profesional muy trabajador y lamentablemente le fue mal después de la lesión que tuvo en el cráneo y ahí bajó un poco con la selección si no le fue bien porque empezó muy bien eso eso acaba de decir el tema de manejo de selección a veces la gente lo toma como argollas como como mala pero yo creo que en cada equipo ha habido gente que ha manejado hablábamos de Cristal de Antón Leo Rojas claro nunca para mal no 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 o sea manejar un grupo es es ayudar a los jóvenes que vienen detrás tuyo a ser mejores te das cuenta cuando las personas te ayudan pues y no te te dices cosas para mal hay también que tu vas corriendo quieres ir primero y dices hey 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 a donde vas atrás eso no sirve pues que ha pasado que ha pasado que tu estabas chiquillo y querías correr y lo más allá atrás el buen líder es el que te dice tu sigue tu dale porque al final ese va a correr por ti claro en el interior del campo y eso yo he tenido gracias a Dios los capitanes así como Leo Pedro Garay Juan Reynoso en la selección ¿no? que me marcaron mucho entonces cuando yo me tocó a mí ser así tuve un tiempo en la cinta después no la tuve pero yo ahí estaba yo ¿no? guiando porque me ayudaron mucho y ellos me enseñaron y eso es lo bueno capté lo bueno para un bien ¿no? claro que la gente entienda ¿no? parece que la gente dice el manejo manejo siempre hay en los grupos como en toda chamba siempre tienes tu grupo con el que tú te manejas mejor y tienes que ayudar a los que vienen atrás a que sean siempre mejores ¿no? ¿te jodió el tema de la... de lo que te imitan? al principio claro porque mira comenzaron a imitarme también así como lo comenzaron a imitar a mi tío César Cueto y eso claro que molesta claro al tío Loro lo hacían al tío Loro lo hacían se quedaban como que el pato no hablaba mucho sí como pasivo pero a ti con el dejo ¿no? claro a mí con el dejo normal pero llegó un momento que como que un poco ignorante ¿no? de esto está bien yo no habré tenido estudios superiores pero yo me di cuenta de esas cosas joder entonces no es así entonces yo ya hablé le reclamé una vez a Cachito cuando lo encontré en un club y la cosa como que cambió digo tú puedes imitarme como quieras como mexicano como tú quieras pero no de esa manera ¿me entiendes? porque la gente la gente a veces hace caso a lo que ven en la televisión sea cierto o no sea cierto sí y eso es lamentable la gente la gente se ha quedado con la gente que ahora chameamos juntos pregunta pregúntale pregúntale a Chorri oye Chorri habla le digo yo no con Chorri chameando y y nunca lo escucho decir esa vaina sino que ya la gente se queda por lo de la imitación así le metí su parchadita luego claro que si en algún momento de repente decía unas palabras porque ya tenía siete años y había que tener palabras con mis amigos mexicanos para que me entendieran claro entonces ya te vas quedando claro te vas quedando con esas esas formas de hablar pero normalmente yo siempre hablaba de mis cosas me inventaba de madres no le decía yo chingas a tu madre oye c*** uy perdónenme no 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 chingas chingas y yo si arranque y yo me molestaban también me imitaban claro y para la gente búsquenlo puñetero con esa tallarina esa final bronca que hubo en Ecuador contra Barcelona que te trenzaste el EDU si bro compadre que paso ahí te vi pero hasta que nunca te habia visto así desencajado siempre macho siempre la toda dividida así iba como ese gol que hace ese gol a Paraguay yo no se si todos metiamos el pie ahí si yo no se si todos metiamos el pie ahí pero que paso en esa puñeteada si normalmente yo yo soy muy tranquilo yo pucha yo he vivido pues en chorreo donde barrio bravo también así como acá en el Callao pero lo unico que a mi no me gusta es que me toquen pucha tu me pones una mano y me tocas y como que no se me transforma o sea no yo puedo calmarte todo eso no pero me tocas a mi o una parte de mi familia pucha yo me desconozco pues no y p*** hermano cuantos barrios cuantas veces me he ido cuantos puñetes te habrá metido en la calle saliamos de la disco a veces conocíamos no con la novia ahí un ratito que íbamos pa salir teniamos que ver por donde salir meter puñetes y arranca porque entre barrio y barrio pero si ahí fue por un amigo que jugo conmigo en México que lo venia empujando al Team Delgado lo empujaba y lo empujaba y lo empujaba y yo me canse entonces yo agarro a Asensio que era Asensio y luego digo ya casa deja pues empujandolo y el agarra y pam me mete un golpe por acá uy 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 salió el otro chato y ahí hermano ya pues y ahí encendió p*** yo ya 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 tú has visto el video hermano ya no ese video mi madre y me jalan y orgulloso con tu gole no tanto pero con ese puñete dije ese mi chato y ahí que me jala el el que recoge bola y me hace caer y ahí viene un colombiano grandazo a patearme y otro viene y yo cubriéndome y justo llega pues el arquero mío el suplente a meter el puñete y eso como que ayuda un poco a separar y me puedo parar casa hermano yo ya lo habia visto la cara no yo ahí fuiste y éramos nosotros éramos seis nomas y metimos mas puñete y los suplentes y todo y uno por atrás me golpeo lo fui se corrio no y no la verdad que fue buena fue muy buena de verdad que fue buena buena pero no deben hacer eso por favor chicos de verdad que me da ahora que lo hablamos me da mucha está bien que lo digas está bien para los niños y todo pero la gente tiene que entender que cuando estas con adrenalina a mi le estas en un que no nos decimos compare de todo de todo que insultos que te duelen a veces tu mamá te enferma y te mientan la madre y te dicen tu mamá se va a morir que vas a hacer hay que ser profesional y hay que decir ah no tengo que agachar la cabeza porque me va la verdad Samil pasa lo que te pasó a ti lo que le pasa a un montón de gente si y sabes lo único que a mi me molestaba cuando me después decí de todo pero a veces yo he tocado con algunos compañeros que no han tenido ni para comer y que después porque tienen unos sentados días muertos de hambre osea no se acuerdan de cuando empezaron es una palabra que que no se debe utilizar no y te comento que cuando yo llegue a allá a Ecuador hermano me insultaban me decían gallina todo porque con el problema que habíamos tenido claro de la frontera era durísimo para mi llegar a los estadios y que te gritaran gallina gallina y esto no 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 era increíble yo calladito no me metía con ninguno mientras que no me tocara no pasaba nada y aparte también que era un inteligente pero después me fui ganando el cariño me fui ganando el respeto me fui ganando el respeto y pues ahorita en día pues llega un peruano hermano te hablan el chorre que no también Antón porque también Antón también y ahora Paolo que también ha salido campeón tiene comentario muy grande dejen sus likes ya saben dejen sus likes dejen sus comentarios agradecer a la gente encanto por la locación Giron Larco 597 en la punta Giron Larco 597 en la punta la casa del gordo Mickey pregunta donde cae la casa del gordo Mickey ahí es ya saben que es la mitad de un barco es lo único que lo puede soportar el gordo también un barco con mi cámara Mickey ya saben gracias a la batería Zedna gracias a la amiga American English y vamos a hacer un programa en inglés gracias a donde va a ser en inglés pero va a tener un traductor vamos a traer a varios profes a varios profes ahí Santiago Moreno este chorro tiene más cambios ¿y por qué los bigotitos compadre? porque porque de chiquillo en mi colegio todo el mundo me decía oye jetón, bambón se burlaban pues entonces yo ya como que le agarre un poco de de vergüenza me sentía así entonces ya los bigotitos a mi no me van a tapar por eso me dejaban los bigotes pero ahora no pero ahora están los labios gruesos están de moda pero casa ¿pero tú decías que bambón te decías? me decías bambón me decías bambón me decías o sea como le decías me decías bambón me decías bambón antes de salir y una anécdota salían los jugadores de calentar tanto Francia como gracias a ver dijo el ciego ponía 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 por favor este es un muchame de bonito de especialidad de la casa tiene acompañado de galletitas de soda un muchame de bonito no es? si a ver te lo pongo por aquí muchas gracias se va muy amable gracias 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 a la gente de encanto ya cuentan por favor mientras yo voy comiendo chat ya este si si adelante me dice como esta estábamos ahí esperando pues no que los chicos hagan de calentar estaba yo justamente con 13e que nos habían invitado con 13e claro nos habían invitado habla español no? claro él es de creo que familia argentina no? argentina pero jugó por Francia claro entonces estábamos ahí y en eso veo pues ya algunos jugadores salieron del Perú y pum a su a su camarín pues no a cambiarse si llegaron algunos de la utilería algunos a saludarme pues no? casa y los franceses todos pasaron a saludarnos todos y me conocían y me conocían palacios 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 ahí estaba hasta en BP que recién todavía iba a ser figura claro yo que iba a pensar chiquillo mira tomó fotos pero no era peces oye dame una foto una foto no? porque también estaban los peruanos entonces yo pensaba pues saludarlos a ellos pero saludos nomás la utilería y todo eso que estaban ahí y ellos sí todos hermanos vaya que chévere hermano era algo espectacular y ahí yo ya comencé pues a sentirme importante se te cayó las lágrimas? pero jamás pensé que me iban a a presentar como me presentaron y de ahí cuando salimos acá y nos mandan a salir ya para irnos al campo y estar donde estaba la prensa pucha hermano ni bien me ve pues los hinchas y comenzaron a correar mi nombre no todo el estadio era peruano todo el estadio claro Francia también era un y Trecegue me dice chorre yo hablo primero y terminas hablando tú porque mira de quien te conoce Treceguez quien te conoce si te encanta caro me llore que Dios lo bendiga que llore que llore que llore no sabía que te iban a aplaudir a ti o a rabiar inteligente yo también haría lo mismo y este llegamos allá y ya pues bueno unas palabras Treceguez habla primero con su gente que estaba ahí y yo pues imagínate fue espectacular hablarle a la gente dirigirme a todo ese a todo ese estadio y que cobraran tu nombre ufff y me hizo un no a mi largando hermano no podías hablar era espectacular lindo 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 claro imagínate fue un orgullo después de estar en el palco ahí con el presidente de la FIFA con todos los presidentes ahí estaba Oviedo también estaba Agustín y muchas autoridades más pues conversando con ellos y ese palco era pero ufff fue de importante conversar con ellos imagínate algunos hablan español otros no vas a te gustaría ser presidente de la federación y por supuesto que a quien no le encantaría ser presidente de la ciudad pero ahora hay que ver como se puede llegar a ser presidente tiene que ser creo que directivo de un club tiene que ser directivo de un club por un tiempo bueno vamos a buscar entonces es directivo ya fui gerente así que vamos a buscar porque si necesitamos seguir una buena una buena línea para para encaminar esto pues y Chato enlace te amo Perú y aparte es rodearte con gente que ha vivido fútbol que sabe de fútbol no? que tenga camerín que tenga vivencia y que se prepare también hay que prepararse eso es importante no solamente que como a veces la gente dice no 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 hay que prepararse no? que buena foto esta su madre que hoy te voy a tomar foto con Chato yo también porque después no se va a acordar entonces no va a querer tomar foto conmigo mira compadre imagínate su madre Montero si Pablo Montero Pablo Montero metía más patas un cable pelado cual de los jugadores sudamericanos en selección mas duro que tenga tocado? este uno de ellos el otro ha sido Simeone Simeone después el otro ha sido Pepe Herrera Uruguayo Herrera el lateral era un central que jugó en Cruz Azul con Juan Reynoso tu en Italia también no? si claro el no es cierto? por supuesto el a su madre desde Herrera tengo un toperol aquí atrás un toperol tengo atrás que salto el hombre y te comió? no, yo justo la pelota ha sido de espalda y la pata me la puso acá atrás con su toperol ya cuando me sacó el chorre tienes una herida acá con sangre un cambio de polo sangre y me tocó en casa y tenía ahí un huequito que me habían hecho después un argentino también me incrustó los toperoles aquí en la pierna contra la argentina me acuerdo yo estaba en el piso que me había tumbado un macharano y el argentino viene y ¡pam! me pisaba! mira pues ahí no había bar no había nada ahí si a mí me han dado hemos recibido pute entonces buena patada y él me hice amigo después de enfrentar los tantos partidos es más hasta le di una camiseta para su hijo que me pidió me dijo Chorri quiero que me dé tu camiseta porque mi hijo es tu hincha imagínate yo estaba pero con que haces un madre y este de Rulo quién es? lo conocí ahí justo en la esquina estaba parado ahí vendía el lado como Balán que abusivo el pibe eh tipazo tengo una foto de él con mi hijo Brandon en brazos en Estados Unidos con mi mamá eh se acercó ¿sabes cómo me hice amistad con él? porque se acercó él usted era mamá de Chorriano oye hermano yo ni siquiera había cursado alguna palabra en ese momento con él solamente en los partidos lo habías enfrentado nada más pero bajo y lo veo ahí como si no con mis padres y yo se acercó Chorri hermano es lo que te da el fútbol ¿no? a pesar de eso las amistades y de ahí hicimos una linda amistad con él que el pibe que el pibe que se te acerque que el pibe se le ve tan ¿no? tan lejano a todos es que así es como que es un poco ¿no? claro pero no te imaginas hermano como me voy a Barranquilla uff lo llamas si no está él o si pucha que te atiende pero super ¿no? y así cometió un montón y este zurdito ¿quién es? el otro a ese lo vi yo en mi televisión blanco y negro un zurdito que dijo que jugaba bien ¿no? un tal César Cueto me hizo amar la camiseta de la selección como que Cueto te hizo amar la camiseta si hermano por lo futbolístico o porque te habló algún día no yo lo vi jugar en la televisión y como jugaba él me hizo soñar con llegar un momento también a la selección vi a Uribe vi a Cubillas no lo vi vi a Soto Sotil vi al Ciego Malasquez pero cuando vi a agarrar la pelota de César Cueto me emocionaba mi forma de jugar era casi como él parecido ¿se lo dijiste a Loro una vez? y claro y se lo he dicho y muchas veces cuando lo invité a mi a mi despedida también le dije que era para mí un placer tener a mi ídolo en mi despedida pues eres chévere si no el Loro es referente de muchos de muchos creo que de todos porque el Loro no es solamente es lo que te pasa a ti que no es solamente de un equipo así es porque a ti te identifican con Cristal de repente con México, LDU lo que quiera pero más con la selección ¿no? son pocos los jugadores que los que los identifican con la selección hermano yo quiero decirte algo también aquí y para la gente del Cristal a veces gente como en la Google Alianza me pide una foto yo como yo soy símbolo del fútbol peruano no lo puedo decir no jamás al contrario estoy feliz yo quiero ser el único jugador como César Cueto que un hincha de otro equipo te venga y te acerque a pedirte una foto cuando te haga algo de agradecimiento en verdad yo estoy agradecido con Dios por lo que me ha brindado pero tuvimos la despedida de mi compadre y eso que Puchungo no quería ir no tengo tiempo me dijo no quiso no quiso acompañarme no dijo nada ahora tienes esa camiseta ahora esa camiseta la puse al palo y lo voy a decir no voy a decirla firme he venido celeste ahora porque gritaba tenía que venir blanco y rojo porque esta es más de la selección que cualquier equipo pero esa camiseta me pagaron bien no te vas a mentir en Estados Unidos me dieron 3 me dieron 3 noches en hotel 2 almuerzos y una botella de whisky en... me acuerdo mangos por favor en mangos como anda la voy a dar chorreame yo le pido otra después uno nomas lo tiró al aire uno nomas lo tiró hasta que lo tirábamos lo tirábamos todo salía del estadio apóyame chorri Roberto fue la solución de Pablo Torre ¿por qué la solución? me acuerdo aquí cuando jugamos la Copa América que se hizo acá en el Perú 2004 Perú empezaba con Bolivia pues ya y estábamos poniendo 2-0 y para ese partido el autor me dice yo había estado con piedra un día antes y me dice chorri voy a jugar con 3 delanteros y... vas a descansar a mí al principio no te voy a decir me dolió pero le dije profe no te preocupes tranquilo yo... yo lo entiendo este... y ahí juego pues con Farfán con Mendoza y con Pizarro ¿ya? y a mí me... ¿te dejó afuera? me dejó pues y ahí me dijo ¿pero puede salir a la banca? como no lo voy a hacer a la banca le dije así confiere no voy a jugar y este... ya pues llegamos 2-0 en el primer tiempo y en el segundo tiempo hermano yo estaba calentando en Sur y la gente chorri chorri yo... miraba al autor y en vez de un es sordo que no lo escuchas que... yo estaba que... ya estaba hirviendo yo ya yo estaba hirviendo estaba hirviendo casi y la gente chorri y yo... hasta que miraba qué conche ese no me mira no tengo un chiquito que me subió tal vez me subí en... 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 justamente en... cuando estaba en los auspicios me subía ahí hasta que me puse a estirar para que te vean para que te vean pasaron 15 minutos creo y en ese día me guían mami la casa salí volando pero salí reventó ese día claro qué más decir nada mami entra nomás a casa ya tú sabes ya tú entras ya dame la camiseta no podía perder más tiempo y ahí entré una jugada pase a Vilches dentro del área lo tumban a Vilches penal pizarro para tirar el penal pum ya 2-1 y ahí todo ese laberinto que hubo en el área para acá para allá Vilches patea le chocan esto y después Vilches me dice oye el pase que te dio hoy se me ha dado te pasa que te dejé solo y ahí ha pillado la jugada el zurdazo el 2-2 ahí hasta que fue qué rico gol ese y le salió porque más que debutar en casa con una derrota contra Bolivia todos se lo iban a comer entonces de ahí salió apóyame Chorri eso quedó eso quedó para siempre si ahorita que habla del penal hasta que cuando habla de penal de selección siempre la gente recuerda Cueva te comparan mucho con Cueva en la votación yo tengo amistad con con Cristian pero yo no es porque tú estás acá y estás en PBO en las redes que tengo que trabajo ahí hicieron una una encuesta para todo el mundo y bueno yo voté por ti obviamente de verdad porque lo siento la gente dice sí pero Cueva tiene un mundial ustedes estuvieron cerca pero tú qué piensas de esta comparación bueno a mí no me gusta cuando comparan porque a mí no me gustaría tampoco que me pongan a compararme con César Cueto pues hay un respeto y hay una admiración muy grande y yo de Cueto aprendí muchas cosas como Cristian de repente puede haber aprendido de mí seguro seguro que sí este no yo en verdad es más cuando yo paso de ser el jugador con más partidos con con de tío perdón de chumbidas escucha un respeto pero yo le digo tío no te preocupes yo lo he hecho me he dado me he sacado el alma cada partido y siento orgulloso porque ustedes han sido mis mis referentes mis referentes porque ustedes me enseñaron a amar esta camiseta y siempre se lo digo cuando lo veo entonces eso es así no me gustan las comparaciones nunca 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 ya la gente comparará quién fue mejor quién no quién hizo más goles quién dio más pase de gol eso siempre es una estadística si me hubiera gustado jugar un mundial no te voy a mentir me saqué el ancho por jugar un mundial cinco eliminatorias di lo mejor y tú te consta estuve cerca estuve cerca pero no yo tanto siempre nunca nunca lo has conversado con Cristian nunca se han cruzado a conversar este tema una vez conversamos no más pero no de este tema todavía no habían comenzado a querer este comparar no no me gusta no hubiera gustado tampoco si hubieran dicho a mí compárame con Ocueto Castellulo hubiera puesto el parche en un principio no a mí no me compare con él es mi ídolo y jamás quiero algo así los dos en su momento han sido y cada quien en su momento claro los dos en su momento han sido cada quien en su forma de jugar cada quien tiene su estilo ¿no? ¿qué? Perú y Argentina? ¿no? hoy ya estás para escribir un libro Jimena ¿no? estás para escribir un libro hoy día ocho mil preguntas hechas por ahí más bien que compre tu plumón porque ese plumón está bien ya no veo nada ídolo celeste el menudo jugador se hizo gigante en Sporting Cristal estos son los últimos partidos? no si estos son los últimos partidos que yo he jugado tu último partido ¿cuál fue? ¿recuerdas? sí fue el último partido fue en Iquitos contra el CNI ahí anoté anoté pero tú ya o sea ya ya sabías que te ibas a ir a ir a Cristal no todavía no sabía porque juego el último partido que fue en diciembre ganamos allá en Iquitos y cuando yo llego acá en enero no en fin de diciembre voy a hablar ya para mi contrato el próximo año que quería yo retirarme campeón y ahí hablé con la directiva y me dijeron que que no estaba en los planes pues no para continuar el siguiente año y que me retirara pues que mejor era irme por la puerta grande que pero yo estaba todavía entero yo estaba enterito yo era uno de los primeros en la parte física entonces yo dije si me traen otro equipo donde pueda jugar ya escucha yo acá así jugué medio tiempo no importa claro tú crees que lo de lo de Brandon llevar el apellido Palacios lo complicó al principio claro le complicó hasta de menores porque habían técnicos que no lo ponían y teniendo calidad y capacidad lo ponían a otro ¿por qué? porque decían porque su hijo yo no lo pongo pero nunca hablaste por tu hijo yo iba a hablar pero siempre por eso me 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 aguantaba porque veía la injusticia que había este cuando mi hijo corría metía el primer tiempo y hace un tiempo lo sacaban y se decía este técnico está mal ve el partido al revés ve el fútbol al revés y tú te das cuenta cuando uno corre mete en cara y después lo sacan y hasta ahora lo pasan hasta ahora pasa te das cuenta es el que más insiste puede errar puede perder como cualquiera pero la intención es como le pones tú el otro cambio el ánimo la intensidad y pasa hasta el día de hoy y yo ya aprendí a calmarme pues yo digo bueno son cosas que le van a servir porque de verdad es complicado llevar el apellido si es complicado es jodido llevar el apellido pero es complicado cuando de repente por ahí este hijo no tiene las no tiene condiciones pero si la gente compara desgraciadamente la gente ah ese tal como decíamos con el hijo de Kukín ah quieren que juegue el hijo de Kukín pero quieren que meta gol de córner quieren que se lleve a tres claro hay que dejarlo hacer cada uno suyo cada uno con los suyo por eso yo también cuando hablan de los jugadores que tienen papás que han sido que han sido ídolos yo trato de no decir el hijo del Chorre sino decir Brandon Palacios así es en el caso cada uno con su nombre Pumpe y Flores porque si no le pones el hijo de tal ya quieren que sea como el papá y no puedes es muy jodido y más aún contigo imagínate que va a tener que hacer tu hijo sí pues pero lo bueno lo bueno es que él está fuerte en eso le ha ayudado mucho a que no él se está haciendo solo mira los equipos que ha estado desde abajo y todas estas cosas no le afectan y agarró selección ahorita lo llamaron con Juan dos veces ya tuvo en la sub-23 también y eso es importante o sea yo ahorita ya estamos viendo la forma de salir pues yo creo que si sale ahí va a despegar más todavía Tienen que agarrar el voice que no se vaya que déjalo en el voice que venimos no que deje una buena imagen ya va a ser ya está ya creciendo y conociendo con los más compañeros creo que la última es la mejor foto de todas miren muchachos antes que comien chato lo vamos a a mi viejita pero ese ha sido mi motor hermano sí la tía la tía ella me acompañaba gritaba en los estadios guapeaba cuando te tocaban a su madre mi tío ella me acompañó desde que yo he empezado a jugar fútbol en fulbito ella siempre ha estado conmigo siempre no se perdía hasta el campeonato de Relámpago que hacía Radio Mar que jugaba en Surquillo en Morococha hasta yo no sé mi viejita pero era hincha el gol más bonito para ti escucha que hermano tengo tengo varios ya mejor más fácil dime uno feo feo podría ser uno que le hago a Venezuela no más que me cruza justo Waldir y yo llego segundo a palo y la cruzo el pata cayéndose creo que es el más peor después lo demás ese gol ya para ir terminando contra Paraguay a Chilaver talcón metiste el pie ahí compadre tú sabes que cuando jugaba en la calle la bola queda ahí dividida y sale ese Gamarra que era un toro yo tengo suerte ahí que Gamarra no sale con la maldad porque me conocía aunque sabía quién era yo como te digo en el fútbol hermano a pesar de que no he compartido con ellos el campo pero cuando íbamos me saludaban me abrazaban o sea yo me quedaba ahí sorprendido porque imagínate que si me ahora te acerca y te abrace con besos ¿a quién lo hace? había un respeto por los jugadores Piojo, Mascherano después Gallardo todos ellos venían y me saludaban Zanetti o sea yo era increíble ellos siempre llegan y ni te miran pero yo salía y me abrazaban me daban la mano así Brasil igual jugadores Paraguay entonces yo conocía y ahí tuve la suerte que el hombre no fue con la maldad él no sale con la plancha él sale así nomás de costado a tratar de evitar el remate pero ahí el remate lo sacó entre sus piernas la gente tiene grabada ese gol tiene el de Bolivia y el de Uruguay de Uruguay claro hasta que el de Uruguay es hasta que salen para los dos lados es un golazo pero tú piensas que el rival piensa que tú le ibas a pegar con derecha pensando que no tenías la zurda a veces no saben es que ellos cuando yo he conversado utilicé una nota Ruggeri y él contaba que cuando jugábamos en contra él mandaba a sus compañeros a que me a que me sacaran del partido saquen a ese chiquito porque ese no va a ser la fiesta y cuando entraba hace un tiempo le decía es que no sabemos si va a salir por derecho o por izquierda es difícil achaparlo él lo contaba en una entrevista que le hice yo a él entonces yo normalmente tenía esa facilidad pues y eso es lo lindo que es practicar con ambas ambas también terrible golazo ese ¿qué partido regresarías en el tiempo y dirías quiero jugar este partido nuevamente? 97 contra Chile allá en Santiago pero ese partido me gustaría volver a a empezar porque nos quedó la rabia todo claro pero ahí teníamos que haber sido muy inteligente fue fue tan hostil como la gente piensa? si fue hostil de hecho que si pero es parte de lo único que no puede aceptar es nomás las agresiones cierto? claro eso que pasó sí en el estadio pero de que sea hostil así tiene que jugar la hinchada hacer bulla escándalo claro desde el aeropuerto nos rompieron el bus no es que eso no se no debe saber y ahora no pasa porque ya vas con tanta seguridad claro pero de que la hinchada tiene que jugar su partido la tiene que jugar no dejarlo dormir no dejarlo descansar ellos la jugaron bien ellos hicieron su partido aparte pues que los muchachos la mayoría salió con cólera y se olvidó y se desconcentró que a pesar del primer tiempo estábamos bien porque tuvimos casi de punto de empatar pero ya el segundo gol como que ya nos mata pues no dijiste nada después del partido? no pues hermano ya que llorando otros porque ya era difícil que tenemos una esperanza todavía no? de que Bolívar le empatara a Chile el segundo partido pero se comieron como 5 creo que era bravo pero ese partido fue duro para todos me va a quedar el recuerdo de de estar tan cerca de ir a un mundial mira podría ser ese o también podría ser el otro contra Ecuador donde empatamos 1 a 1 aquí en casa que si nosotros ganamos llegamos con 5 puntos de diferencia el penal de Pablo como uno se acuerda inconscientemente que necesitamos a los jugadores por algo Pablo ha hecho una muy buena carrera en el fútbol que la gente identifica por ese penal penal lo hizo Pablo Segarra Aguinada me parece Aguinada así es claro con Aguinada jugué en liga en contra de México en contra muchas veces hicimos una amistad también ese partido también estuvo cerca Perú de sacar buena ventaja también ganando ese partido claro sacamos 5 puntos porque pedimos 2 ahí a la producción nos pondrán aprietos a los dos hará una pregunta y tendremos que dar nombre de algún compañero de camerín al que mejor le caiga la pregunta a la cuenta de 3, 2, 1 los dos diremos el nombre de nuestro candidato ¿Quién es el más picón de tus compañeros? 3, 2, 1 el puma el puma piconazo el puma decía no quería perder ni en las pichangas en las pichangas cuando apostamos un almuerzo te quería comer pero el Jón Soto sí y el Jón Soto también más picón hermano aparte que era un poquito duro piconazo pero no quería perder otro amarrete un poquito el que le gana es Yuliño el Jón Soto también claro era más picón no quería perder tampoco pero ah pero tengo otro ah no ya no ya dije de dónde otro picón Paolo Guerrero ¿Paolo también? jugamos pichanga con su hermano y le estábamos ganando agarraba la pelota y se la llevaba a su pelota por no pagar testigo Coyote él siempre hace partidos cuando venía de vacaciones nos juntábamos y me daba un partido con mi hermano ya está ahí uno de su equipo y yo el mío y le estábamos ganando casi como estaba perdiendo se enojaba agarraba la pelota y se llevaba y se iba una palabra piconazo piconazo no era un chiquillo que llamaba chiquillo de ahí de barco hace buenos equipos hace buenos equipos no eres tonto un partido lo vi también se agarró ahí un partido se agarró y apostaron 10 mil soles creo apostaron si no ponte la cueva de casa cuántas veces nos ha dejado así en el aire ah y se quita y se quita y se agarra su pelota y se quita ah como Kiko que se iba a la pelota igualito ¿Quién es el más más solidario con sus compañeros? 3 2 1 Balán Yulinho solidario si buen tipo a pesar de ser duro pero es un tipo pero puede compartir lo que si si te comparte es más el jabón si se le caía el gateaba y lo recogía él no tenía problemas él no tenía problemas ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ese yulinho hasta que yo nunca le tenía nunca venía pero debe ser cargosazo no 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 te imagino es un disculpe pero es una ladilla es la más pesadilla es la más pesadilla toda vez en verdad es jodeazo si si pero han sacado ahí que el hombre pero yo también bueno yo también digo Balán porque Balán también es bondadoso mi compañero cualquier problema cualquier problema que tiene es el hombre al top que sale y que necesita igual el puma siempre hay gente bondadosa en el fútbol ¿quién es el más más narizón de tus compañeros? 3 2 1 narizón chulinho aunque ya está se ha metido su su lima claro se ha metido su lima pero cuando llegó en el 93 al cristal imagínate yo lo enfrenté antes de darle esquina a él daba su nariz en el defensor en el defensor lo enfrenté pasos humanos quien llegó con un narizón quien es? Pepe 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 Soto otro también Pepe Soto ese no se ha operado a ese ataque se le va la cara más atrás se le va la cara más atrás y más narizón también lo vamos a tener acá conversando mi compadre dice que va a ir a hacer metriza vamos a agarrarnos mano a mano compadre ¿quién trae refuerzo? creo no creo ¿sabes que me ha dicho? me ha dicho pero voy con Hayo a los dos son compadres son compadres con la manga le tengo varias a esto a los dos a los dos a los dos ¿quien es el más más bailarín? 3 2 1 Marco Lobera y el Chorri Palacio el Conejo Rebocio Tonya Guaya también bueno el Conejo es bueno y el otro el Chará para descanse no sabe lo que era Chará? un bailarín hermano colombiano tiene una rumba es que tuvo problemas con Julio con Julio claro Chará no sabe lo que era bailando hermano impresionante salsero salseraso pero ponle ya salsero hemos nombrado el Conejo baila bien todo también si el Conejo te baila tiene un ritmo espectacular igual que el Chato claro igual que el Chato él baila de todo Lobera y Tonya Guaya salsero Lobera es payasón es chistoso mi compadre es bembón ese es bembón ese es bembón ese es bembón pero con esa bembita no sé que lobera es abusión pero en mi se me casas chivoles me imagina estaban traumando la chorra compadre el ultimo dale quien es el mas pesuñento de un Camerín uuuh Loco Vargas 3, 2, 1 el Loco Vargas pesuñento hermano si es verdad me tocó a mi en la selección compartir con él de chiquillo como te contaba cuando yo estaba en la selección me amandaban siempre a los más jóvenes que empezaban ahí me tocó pues ahí el Loco Vargas sacaba la zapatilla y vos se le pegabas fuerte el Loco la bola salía disparada yo si no yo si no este quien quien pesuñento no 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 soy mucho de estar oliendo la pesuña mi compadre yo dormía con el modelo yo dormía con el modelo yo creo que el Puma también porque el modelo quedaba en el Lolo también mi compadre las medias caminaban sus medias me decían pena pero sus medias eran el Puma de bravo muy bravo bueno queremos agradecer primero a la gente de Encanto agradecerle a los amigos de Etna vamos a sacar unos vales para que puedan tener descuentos con las baterías Etna no solamente tienen también baterías de varias tienen de bicicleta tenemos que ver que ahora había baterías de bicicletas baterías de motos y a los amigos de American English que vamos a ver vamos a darle vamos a obsequiarle a Chorri por favor dos becas dos becas para él puede ser virtual o puede ser presencial así que a cada invitado le vamos a regalar dos becas gracias a la gente de Encanto nuevamente el obsequio para mi hermano Chorri hay un billete adentro compadre gracias a la gente de Depor mi hermano ahí gracias a la gente de Depor gracias a Chorri gracias hermano por estar acá por conversar por compartir tus momentos en el fútbol que que a todos nos llena de orgullo y todos estamos orgullosos de de todo lo que lograste como yo dije no solamente en el fútbol sino también metiendo su puñetito así que disculpen pero yo me siento orgulloso en ese momento gracias mi hermano por estar con nosotros que sigan los éxitos y esperamos seguir cambiando juntos Puchunguito gracias a ti hermano te agradezco mucho y bueno a los jóvenes que sigan soñando se sigan ilusionando con ser alguien importante en la vida sus familias hacen todo un esfuerzo para poder darle lo mejor entonces no pueden desaprovechar esos momentos que nosotros hubiéramos querido tener también así que desearles lo mejor que este año 20 y 24 sea de éxitos y bueno Puchunguito cuando ustedes deseen estaré aquí yo pero la siguiente me ponme a rico senado porque sabes que estoy con un calor un abrazo para todos cuídense ya coman, coman, coman Zapazo este programa llegó gracias a American English Baterías Etna en la hora Baterías Etna a G D Gracias por ver el video